Con 442 casos más confirmados como positivos en México, la cifra de pacientes con COVID-19 subió a los 4.661, mientras con 23 decesos más registrados, ya son 296 los fallecimientos hasta el corte de este domingo. La Secretaría de Salud Federal precisó que el número de casos sospechosos asciende a 8.697. El director de Epidemiología, José Luis Alomia, expuso que la letalidad entre personas mayores de 60 años subió a 14%, mientras que el rango de entre los 25 y 59 años es de 4.9%, para dar un promedio nacional de 6.35% de letalidad. En la rueda de prensa diaria para dar a conocer el panorama del COVID-19 en el país, precisó que hoy de cada 10 personas diagnosticadas con una enfermedad respiratoria aguda, dos de ellas es por el nuevo coronavirus, aunque puede cambiar el porcentaje por cada entidad, pues en algunos había llegado ya a tres de cada 10 personas, por lo cual ha comenzado a tener predominancia sobre otros padecimientos respiratorios, como lo es la influenza. A la fecha, los pacientes recuperados alcanzan los 1.843 casos, que representan el 40% de los casos confirmados, y en la medida que se incremente el número de personas recuperadas, se logrará una inmunidad de rebaño que proteja más adelante a otros grupos vulnerables. De acuerdo a la cifra de incremento de los casos en los últimos días, la dirección de epidemiología señaló que se ha dado un leve incremento diario, pero son estables en cuanto a su número. Noticias TVT.